Música 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 Muy buenas tardes gente unos días, unas noches, dependiendo del horario que estén viendo el video bueno en este videito breve, que se me puede hacer rápido voy a pasar a comentar un poquito de mi opinión con respecto a lo que vienen haciendo mucha gente con el temita de las salidas ilegales que hacen las putadas ilegales que no les importa bien mi opinión sería opinar un poquito sobre este tema para tratar de darles mejor dicho, hacerlos entrar en conciencia porque estamos alrededor de los 6, 7 mil casos por día en donde bueno, se están viendo todos los días se están viendo muertes se están viendo cosas, digamos ¿no? y bueno, como les venía diciendo con estas cosas que se ven todos los días que vemos prendemos la noticia y vemos que siempre hay fallecidos o hay más casos a todos los jóvenes que seguramente deben mirar mis videos ponganse en el lugar de sus abuelos en el lugar de sus padres en el lugar de de mejor hijo de un mejor hijo de un mejor nieto sobrino o lo que sea que tengan el lugar ¿no? dense cuenta que si sus tíos sus abuelos padres o lo que sea cumplen el sol no están vacunados tienen más probabilidad de contraer el virus y de pasarlo más gente así que pongan cena en el lugar de ellos eviten las salivitas las coditas que nos destina eviten ese tipo de cosas se los digo ¿saben por qué? porque man en motolog así como lo ven que no hace nada público tuvo alguien cercano a un pariente que estuvo bastante grave y que la pasó feo la pasó mal por eso les doy este consejo cuídense no salgan no hagan las cosas clandestinas no hagan esos tipos de saliditas que no les importa nada no, no las hagan no las hagan por el simple hecho de cuidarse ustedes y cuidar a sus abuelos a sus tíos a sus a sus hermanos y cuidarse ustedes también así que bueno es un breve consejo para todos aquellos que hacen de cuenta que no les importa el virus si les tiene que importar les tiene que importar le pasó a alguien muy cercano que estuvo muy grave y que ahora gracias a Dios le puede contar pero bueno ese es mi consejo no se crean que por ser jóvenes son inmunes no después cuando los contraemos al virus les podemos contagiar a nuestros padres abuelos tíos lo que sea bueno gente bueno ya está hablado ya está todo hablado con los suscriptores se va a venir próximamente un review el cual va a ser la Honda la XRE300 y la Honda Way aunque en el tema de la Honda Way el videito de la Honda Way el review no sabemos si vamos a hacer una comparativa frente a frente con una Krypton la Yamaha Krypton o la vamos a analizar solamente a la Honda Way pero que les garantizo de la Honda XRE300 y la Honda Way seguramente se viene no sé cuándo por todo esto que se ve en la pandemia en las inscripciones y todo pero es un próximo video que ese sí se los garantizo que ya está prometido ya está todo hablado con los suscriptores así que se vienen nuevos videos nuevos reviews bueno vamos con la tanda de saludos y ya finalizamos el video bueno quiero mandarle un saludo muy especial a 47 que es el media sponsor del canal a Facu Aguirre a Brenda Escobedo a Nacho Díaz de Los Molinos a un amigo motero de Chile a Glenn Buchanan Barnes a Yamil que es el dueño del MT03 el cual hicimos el review y también un saludo muy especial a un influencer que hace juegos de Free Fire que lo pueden seguir en su canal de Instagram en su Instagram que es J7 Loren y también mandaremos un saludo especial a mi novia María bueno esta es la tarde de saluditos y ahora finalizamos con el video nos vemos que tengan buenas tardes